La ciudad de la diversión y el entretenimiento más grande del mundo Esto es un estado independiente autorizado por el gobierno mundial Adelante todo el mundo, disfrutad de este gran entretenimiento Sueños y esperanzas se tornarán en desesperación en un instante Ahí reside la esencia del mejor espectáculo ¿A qué es un escenario inmejorable? ¿Qué harás, sombrero de paja? ¡Te voy a dar una paliza!